En el libro de Job capítulo 22 verso 21 Cielo tiene me confirman con un amén Lo vamos a leer honrando siempre Bajo la guianza de las tres divinas personas Quien es Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Y dice la palabra Vuelve ahora en amistad con Él Y tendrás paz Y por ello te vendrá, te irá bien Toma ahora la ley de su boca Y pon su palabra en tu corazón Si te volvieras a lo omnipotente Serás edificado Alejarás de tu tienda todas las aflicciones Escuche Tendrás más oro que tierra Y como piedra de arroyo, oro dio fin El todopoderoso, escuche, será tu defensa Tendrás plata en abundancia Porque entonces te deleitarás en el omnipotente Alzarás a Dios tu rostro Alzarás a Dios tu rostro Orarás a Él Y Él te oirá Y tú pagarás tus votos ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Qué palabra tan hermosa? Levante un momento su mano Chicajo un momento Y yo quiero que usted repita esta palabra conmigo Señor Háblame a través de tu palabra Porque quiero escuchar tu voz Pregunto ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? El que tenga oído Oiga lo que el Espíritu de Dios le habla a la iglesia Volviendo en amistad con Dios ¿Por qué hermanos? Porque la Biblia dice Que había un hombre llamado Job Un hombre recto Un hombre temeroso Un hombre apartado del mal Un hombre que mantenía su integridad Delante la presencia de Dios Un hombre hermanos Próspero Un hombre donde Dios lo había bendecido grandemente Pero dice la Biblia que un día Los hijos de Dios se habían presentado Delante del Padre Y juntamente también se presenta Satanás Y que Dios lo reprenda en esta noche Y el Padre le dice ¿De dónde vienes? De rodear la tierra Y de andar por ella Y primera de Pedro Capítulo 5 Verso 8 Dice Que ladrón hermanos Escuche bien Que el enemigo anda como león rugiente Viendo a quien devorar Viendo a quien devorar Escuche Que el enemigo hermanos Está buscando La forma La manera Como hacernos caer De la gracia de Dios Como hacerte alejar De la presencia de Dios Como hacerte caer En el ministerio Que Dios te ha dado Pero sabe hermano y hermana Mientras que estamos En las manos de Dios Estamos seguros Mientras que usted Está en la mano de Dios Está completamente seguro Porque la Biblia dice Que ninguna arma forjada Contra nosotros prosperará Pero sabe hermanos Me llama mucho la atención Esta palabra Que el enemigo hermanos Llegó a robar Llegó a destruir Llegó a matar La bendición Que un día Dios le había dado A Job Es por eso hermanos Que cuando Job Había perdido todo Dice la Biblia Que un día hermano Quiso retroceder atrás Pero se levanta Un hombre Llamado Elifaz Elifaz hermano Le habla Y le dice A Job Job le dice Vuelve en amistad Con Dios Yo pregunto Cuantos quieren Volver en amistad Con Dios Cuantos quieren Tener una amistad Con Dios Es que cuando Tenemos a Dios Lo tenemos todo Para mi Dios es todo Me puede faltar Muchas cosas Pero lo que no quiero Es que me falte La presencia De Dios Porque si me falta La presencia De Dios No tengo nada Pero si tengo La presencia De Dios Somos más Que vencedores Somos más Que victoriosos Iglesia Job Si vuelves En amistad Con Dios Tendrás Paz Porque Dios Le dijo Así ¿Por qué hermano? Porque Job Estaba empezando A retroceder Y sabe Que pasa Que hay muchas Vidas También así Que están Empezando A retroceder Solamente Hermano Porque se dieron cuenta Lo que había llegado Sobre su vida Pero sabe hermanos Que la Biblia dice Que ladrón No ha venido Sino para matar Robar Y destruir Pero más Yo dijo Jesús He venido Para que tengas Vida Y la tengas En abundancia Volvamos En amistad Con Dios No nos Hagamos Amigos Del mundo Hagamos Amigos De Dios Porque si Hacemos Amigos Del mundo Nos Constituimos Enemigos De Dios Pero yo Siempre Digo Hermano Vale la pena Que acá En esta tierra Nos señalen Como decía Hoy en la mañana Vale la pena Hermano Que nos Critiquen Que nos Murmuren Que nos Señalen Pero vale la pena Estar bien Con Dios Muchas veces Preferimos Más Poner Poner Más Atención A lo que El hombre Dice De nosotros Y poner Un lado De lo que Dios Habla O piensa De nosotros Pero Sabe Hermanos Dejemos A un lado Lo que Habla O lo que Piensa Las personas Prestemos Prestemos Más Atención A la Voz De Dios Si Dios Dice Que tengamos Que volver En amistad Con Él Volvamos En amistad Con Dios Si Dios Quiere Hermano Que nos Arrepintamos Arrepintámonos Pero de todo Nuestro corazón Porque hoy en día Hermanos Entre más Dios Nos está Hablando Más El hombre Se está Alejando Y hoy en tiempo Hermanos Ya no todos Ya no todos Buscan a Dios De corazón Muchos Buscan a Dios Hermanos Por intereses Muchos Buscan a Dios Hermanos Por beneficios Materiales Pero yo le digo Hermano Que cuando Buscamos a Dios Con todo Nuestro corazón Dice Su palabra Hermanos Que por ello Nos vendrá El bien Porque si amamos A Dios Todas las cosas Nos ayudan Para bien Estos son los Que son llamados Con un propósito De parte de Dios Hermanos Pregunto Cuántos están Llamados De parte de Dios Usted está Llamada Usted está Llamado De parte de Dios Levante Ese hermano Y vuelvan A amistad Con Él ¿Por qué? Porque hoy en tiempo Dice Hoy la razón Porque el hombre Se aleja De parte De Dios Porque hermanos Porque muchas veces Ve los placeres Del mundo Y algo Y algo hermano Que el apóstol Juan Dijo Hermanos Por la cual Por la cual El hombre Se aparta Por los deseos De los ojos A veces Le dedicamos Más tiempo A otras cosas Que a Dios Le dedicamos Más tiempo A nuestro celular Que a Dios Le dedicamos Más tiempo Al negocio Que a Dios Pero hoy Dios nos habla Y nos dice Vuelve en amistad Con Él Búscalo Como lo buscaste La primera vez ¿Sabe por qué Hermano Cuando ahora Ya no sientes Presencia Porque te estás Alejando de Dios Porque cuando canta Ya nada sucede Porque te estás Apartando de Dios Pero cuando volvemos En amistad Con Dios Sentimos Su presencia Sentimos Su gloria Sentimos Su poder Y Dios Hermano Nos dice Y por ello Dice Dios Hermanos Te vendrá el bien Por ello Tendrás paz En tu corazón Pregunto ¿Cuántos Tienen paz En su corazón? ¿Sabe que hay una palabra Muy dicha? Que caras vemos Pero corazones No sabemos Y sabe ¿Qué pasa? Que muchas veces Hermano Que por fuera Llegamos a fingir Una sonrisa Falsa Pero por dentro Hay heridas Por dentro Estamos destrozados Pero dice Dios Hermanos Que la paz Que el mundo Ofrece No se compara A la paz Que Dios Nos da Porque la paz Que Dios Nos da No se termina Jesús dijo Mi pasos Dejo Mi pasos Doy Y no se la doy Como el mundo Se la da Porque lo que Dios Nos da No se termina Lo que Dios Nos da No se acaba Lo que Dios Nos da Permanece Para siempre El mundo Puede pasar Y sus deseos Pero aquel Que hace la voluntad De Dios Permanece Para siempre Alguien puede Decir Gloria Dios Que beneficio Recibe el hombre El volver En amistad Con Dios Número uno Recibe paz Número dos Todo lo que va a hacer Le va a ir bien Pero dice Dios Ahora Toma la ley Dice la Biblia Toma la ley Ahora De su boca Y pon su palabra En tu corazón Que uno No anhela Ser bendecido Que uno No anhela Tener bendición Y escuche hermanos Que la bendición Que la bendición De Dios En si no es mala Es buena Depende como Usted y yo Administramos La bendición De Dios Pero entre Más bendición Hay Es cuando Más el hombre Se aparta La Biblia Dice en el libro De San Lucas Capítulo 12 Verso 15 Que había Un hombre Hermanos Donde había Tenido riquezas Donde había Tenido Grande bendición Pero el corazón De este hombre Ya no estaba En Dios El corazón De este hombre Estaba en las riquezas En la avaricia Estaba hermanos En el amor Al dinero Y por amar Tanto el dinero Dice la Biblia Que este hombre Se desvió Y un día Le dijo a su alma Alma le dijo Muchos bienes Tienes Bebe Come Regocíjate Y saciate Pero un día Dios le habla Y le dice Necio Esta noche Vienen a pedir Tu alma Y lo que has Guardado Para quien será Por eso Hermano Y hermana No nos preocupemos De las cosas Terrenales Mejor Preocupémonos Por las cosas Espirituales Preocupémonos Como está nuestra vida Delante De la presencia De Dios Si tu vida Está mal Vuelve En amistad Con Dios Si tu vida Está torcida Dice el Señor Si tan solamente Te volvieras A lo onipotente Serás Edificado Serás Bendecido No hay necesidad Hermano Que buscamos La bendición Solamente Con nuestra obediencia La bendición De Dios Viene sobre nuestra vida Y nos seguirá A donde quiera Que vayamos Estamos en el campo Seremos benditos Estamos en la ciudad Seremos benditos Pero muchas veces Tenemos la costumbre Como dice la Biblia Guarda la palabra Y ponla en tu corazón Y sabe hermano Muchas veces Tenemos la costumbre Escuche bien Solamente Traemos La palabra Cuando venimos A la casa De Dios Y cuando no venimos Ahí está tirada Y empulvada Aló Y cuando venimos Al culto Cada mes Porque hay hermanos Que vienen Como recibo De luz Y son favoritas Porque como hubo Campaña Y como Hubo acción De gracia Por eso La iglesia Está llena Si fuera No ¿Verdad que si hermano Obrero? Si Y cuando venimos Señor Toda empulvada Pero la Biblia Dice hermano Que tenemos Que guardarlo Por eso El profeta Hermanos El apóstol Santiago Dice Hermanos Que no seamos Oidores Olvidadizos Si no seamos Hacedores De la palabra De Dios Así dice Jehová Mejora Vuestros caminos Mejora Vuestras obras Y os haré Morar En este lugar Pregunto Cuantos quieren Recibir bendición De parte De Dios Y cuantos Quieren ser Obedientes Y a la voz De Dios Es que el problema Que queremos Bendición Pero seguimos Rebelde Queremos bendición Pero estamos Torcidos Alguien dijo Un día Hermana Yo tengo Bendición ¿Cuál es su bendición? Es que tengo Cuatro mujeres Es una bendición Es una maldición Que te estás Llevando En tu casa Pero si Te volvieras Alonipotente Te apartas De pecado Te apartas Del adulterio De la fornicación De la lascivia De la avaricia Nos apartamos De todo Tendrán Sobre ti Todas las bendiciones Y te alcanzarán Si oyeres La voz De Jehová Tu Dios Vive ¿Qué hace usted Para tener bendición? Solo la obediencia Solo la obediencia Los que tienen Hijo Y yo me doy cuenta Con mi padre Y sabe hermanos Cuando nosotros Somos obedientes A ellos Siendo padres Terrenales Cualquier cosa Que les pidamos Ahí están ellos Cuando usted Le manda a su hijo Hacer Mi hijo Hace esto Y si su hijo Es rebelde ¿Será que usted Le va a dar Lo que le está pidiendo? No Es chulo Mi amigo Porque como él Mi tucayo Está bien papayito Lindo Te voy a dar Lo que quieres El padre Ve el comportamiento De su hijo Y cuanto más Nuestro padre Que está en los cielos Él también Ve nuestro comportamiento Somos obedientes Somos humildes Caminamos En integridad Caminamos En el temor De Dios Hermanos No hay necesidad Ah Soy siervo De Dios Vengan Permíteme No, 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 no Dios mismo Te abre la puerta Gente que no conoces Conocerás Yo Jehová Te voy a abrir La puerta Y que cuando yo Abro puertas Nadie la puede cerrar Pero cuando yo Ciero puertas Nadie la va a poder abrir Catók payuno Catók por oración Pero mientras Que está rebelde Dios va a cerrar La puerta Pero cuando caminamos En obediencia Las puertas Se nos abre Las puertas Se nos abre Los cielos Se abren A nuestro favor Alguien dice Gloria a Dios Alguien dice Aleluya Tendrás plata Tendrás oro Tendrás oro En abundancia No hay necesidad Que vamos a ir A pedir prestado Recuerdo un día Una hermana Hace poco Llega a mi casa Y me dice Hermana Ya no aguantamos Tanta deuda Yo le digo No se preocupe Dios Nos va a ayudar Y a poco tiempo Escuché Y me decía Hermana Fuimos a emprestar Tal tanto En la cooperativa Y quieren salir De la pobreza Quieren salir De la deuda Yo le digo Escuche hermano No le echen la culpa Al enemigo Porque el enemigo No tiene nada que ver Que ustedes Están endeudados Ustedes tienen la culpa Si sienten Que ya no pueden pagar Ya no se endeudan más Amén Entonces el enemigo No, no, no A veces somos Nosotros mismos Que provocamos Hermanos Que vengan las cosas Sobre nuestra vida Pero sabe hermanos De lo que usted Está pasando Ya sea que Dios Le está haciendo Un llamado a usted Para que se acerque a él O ya sea que Dios Lo está preparando Para que usted Puede recibir Una bendición poderosa Por eso la alabanza Que cantó nuestro hermano Ronnie Y nuestra hermana Solista Que después de la tormenta Viene la calma Viene la bendición Viene la paz Viene la provisión Vemos la gloria Poderosa de Dios Todo eso Tiene que pasar Muchas veces Tenemos que ser Procesados De parte de Dios Si estás en un desierto No te preocupes En el desierto Dios te va a sacar Sientes que ya no aguanta No te preocupes Dios te está moldeando Te está puliendo Te está preparando Para llegar a la tierra Prometida Pero soporta Un poquito más Pero haga un examen De conciencia Porque la Biblia dice Que nuestra desobediencia Trae consecuencia Trae consecuencia Y la consecuencia Es la muerte Pero la dádiva De Dios Es vida eterna Con Cristo Jesús Señor nuestro Y la promesa De Dios Si volvemos a Él Tenemos paz Tenemos bendición Oraremos a Él Y el Señor Nos oirá Y el Señor Será nuestra defensa Por eso Dios Le dijo Al pueblo de Israel Él le dijo Pasen en el Mar Rojo Pasen ahí en el desierto No se preocupe Si sus enemigos Vienen contra No se preocupe Recuerde Que Jehová Peleará por vosotros Y vosotros Estaréis tranquilos No tenemos que preocuparnos Porque recuerda Que hay alguien Que pelea por nosotros No pelees Por tu fuerza No pelees Humanamente Basta Y armando Solamente ¿Sabes qué pasa? Ah, porque tal persona Me hizo eso De la misma moneda Yo le voy a pagar De la misma moneda Pero a mí la Biblia Me enseña Y me dice En el libro de Romanos Nos habla Y nos dice No os venguéis Vosotros mismos Dejad lugar A la ira de Dios Porque escrito está Mío Si la venganza Yo daré el pago Deja que Dios Pelee por ti Si te hicieron mal No pagues mal Si te hicieron Una mala cara No hagas mala cara Dele una sonrisa A tu hermano Si te hablaron mal No hables mal Dice la Biblia Vence el mal Haciendo el bien ¿Para qué hermano? Para que tengamos Bendición de parte De Dios Yo no sé Yo no sé por qué Le digo esto Pero muchas veces Tenemos Hermano Escucha bien Y es lo que el enemigo Pone Perdone que salga Un poquito del mensaje Pero es lo que el enemigo Está poniendo Hoy en tiempo La falta de perdón Y mucha Ah porque tal persona Me hizo esto Yo no lo voy a perdonar Lo voy a llevar esto En mi corazón Hasta que yo me muera Pero dice Dios Hija Mijo Si tú no vas a perdonar Tampoco mi padre Que está en los cielos Te perdona Pero si tú vas a perdonar Entonces mi padre Que está en los cielos Te va a perdonar Que van a orar Delante En tu presencia Dios Que van a humillar Dice la Biblia Entonces Mi padre Que está en los cielos Te oirá Te oirá Pero muchas veces Oramos y oramos Y no hay respuesta ¿Por qué? Porque aquí Dice Dios En el libro de Isaías Capítulo 59 Verso 1 He aquí Que la mano de Dios No se ha cortado Para salvar Ni sus oídos Se han cansado Para oír Pero nuestros pecados Y nuestras iniquidades Han hecho ocultar De nosotros Su rostro Para que no oiga Nuestra oración Pero si vamos A volver a Él Vamos a ver La gloria de Dios Si vamos a volver a Él Vamos a ver El favor de Dios Sobre nuestra vida Fuertes aplausos Al Señor Y póngase un momento Sobre sus pies En esta noche Póngase de pie Usted sabe perfectamente Cómo está con Dios Usted sabe perfectamente Cómo lo está buscando Pero si se está alejando Delante de la presencia De Dios Dice el Señor Venid luego Dice Jehová Y estemos a cuentas No importa No importa hermano Si su pecado Fuera negro Fuera rojo No importa hermano Si usted le ha fallado A Dios Siete veces Cae el justo Pero el Señor Lo levanta Dios no permite Que cuando el hombre Falla Queda hermano En el suelo Sino que Dios Lo sustenta Con su mano Poderosa Yo pregunto En esta noche Habrá alguien Que quiera aceptar A Jesucristo Como su único Y suficiente Salvador De su alma Querido amigo El mundo nada bueno Te va a traer Ahora tú puedes gozarte Pero de aquí en adelante Va a traer su consecuencia Pero si tan solamente Vienes a los pies de Cristo Vienes a Él Y lo aceptas Como tu único Y suficiente Salvador De tu alma Las cosas Van a cambiar Habrá un hombre valiente Una mujer valiente Un goven Una señorita Que desea Aceptar a Jesucristo Como su único Y suficiente Salvador De su alma Yo voy a hacer Esta invitación Vuelve en amistad Con Dios Si tan solamente Te volvieras Salón impotente Esperas que las cosas Van a cambiar O ven a Él Ya no tardes más Él te está esperando Con los brazos abiertos Y aquí Ya no me voy a acordar Más de tu pecado Ya no me voy a acordar Más de lo que hiciste Yo solo quiero sanarte Y restaurarte Y darte vida eterna Y una salvación Si no lo hay Quiero hacer otra Más de lo que Quiero hacer otra invitación Habrá alguien Que quiera reconciliarse Delante de la presencia De Dios Si no lo hay Si todo está bien Vamos a darle gracias A Dios Por su palabra Al menos Dios Ven Que he salido Con un compromiso Espíritu Santo Yo solamente te pido Que aquel que está Lejado Restáuralo Que aquel que está Caído Levántalo Jesús Que aquel que vino Enfermo Sánalo Papá Que aquel que vino Si fuerzas Señor Por la lección Aquel que vino Señor Triste Que la dio Señor Con esta paz En su corazón Jesús 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 Señor Gracias por Hablarnos Siempre Señor Tú no Rejardas Tu promesa Según Alguno La tiene Por tardanza Sino Que tú Eres Paciente Para Conocernos No Queriendo Que nadie Se pierda Sino Que todos Preseran Nuevo Nuevo Arrepentimiento Tú Gracias Al pura Para La Guadiré A pesar de Nuestres Calores Iniciar Señor Señor Yo declaro Padre Que esta palabra Que no Regres Te abasile Que haga lo que Tenga que hacer En cada corazón Te abasile Oh Dios Oh Dios Señor y pido Padre que tengas misericordia sobre tu pueblo y que bendigas a esta congregación a cada ministro tuyo bendíselo gracias por tu amor y tu fidelidad y tu misericordia Dios que tu paz y tu presencia repose en cada corazón gracias por hablarnos durante este día Dios una palabra y una palabra poderosa que adoramos Jesús y que bendecimos gracias Dios muchas gracias gracias Padre gracias Hijo y gracias Espíritu Santo en el nombre de Jesús Amén Señor Dios los bendiga mis hermanos la paz de Dios reine y gobierne sus corazones Amén